Este es de la mañana con 25 minutos, hay muchas repercusiones que se han dado en nuestras últimas horas en torno a la pensión de la expresidenta Yanine Áñez y también de sus ministros. Vamos a dar la bienvenida para conocer el punto de vista y el análisis de nuestros invitados. Carlos Saavedra, analista, nos acompaña. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Diana. También nos acompaña Marcelo Arequipa, analista con nosotros en esta mañana. Bienvenido. Diana, un saludo, Carlos, también un saludo. Bueno, para comenzar, por favor, y brevemente, por favor, porque tenemos muchísimas consultas que analizar. ¿Qué opinan? Y comenzamos, por favor, con Carlos Saavedra sobre la pensión, lo que ha pasado este fin de semana en torno a la pensión de la expresidenta y exministro. Bueno, definitivamente este es un hecho político que marca la agenda nacional y marca la composición de las fuerzas políticas en nuestro país. partiremos de algo. Vamos a coincidir en que todos queremos justicia. Ese es un mandato fundamental. Pero el tema centrado acá es que, al parecer, la justicia siempre está totalmente subordinada al poder político. Porque exactamente lo que está pasando ahora, con el encarcelamiento de opositores, con la persecución, pasó también en 2019, ¿no? Y lamentablemente, quienes están en el poder, lo único que hacen es utilizar la justicia para construir un relato de persecución a sus opositores. En esa lógica, quienes estamos en el centro, quienes no pertenecemos a ninguna corriente partidaria, nos quedamos con sed de justicia porque no sabemos si la justicia actúa como un instrumento de persecución política o si realmente va a esclarecer si hubo o no hubo fraude en 2019. Quisiéramos todos tener una investigación seria, una investigación en la cual podamos confiar para saber qué pasó. Si hubo o no hubo golpe, pero como pareciera que la justicia es un instrumento, es un brazo del poder político que opera para perseguir, quedamos en esa situación de duda, en esa situación de desconcierto. Y lamentablemente, pareciera hoy que eso vuelve a ocurrir. Marcelo Arequipa, ¿qué opina usted desde el análisis, por favor, de su parte? Para la oposición, esto es una injusticia, una persecución política, mientras para el MAS se siguen los conductos regulares de lo que se está investigando en el caso de supuesto golpe de Estado. ¿Qué opina usted? Sí, Diana, a ver, puntualmente dos cosas. La primera, todos creo que queremos que se resuelvan casos polémicos, casos que nos han tocado, casos que nos habrán afectado o que vemos que realmente han sido injustos. Todos creo que podemos convenir en eso. Ahora bien, la segunda cosa ahí es, los tiempos de la justicia no son necesariamente los tiempos más imparciales que se van presentando. No necesariamente, ¿no? Lo digo porque la percepción en general de los bolivianos hoy día es que la justicia no necesariamente actúa dentro de un apego imparcial o estrictamente inclinado a la norma. No necesariamente. De ahí que por eso, de ahí que por eso, exista ciertamente una suerte de corriente de opinión hoy día que dude de lo que se está haciendo. Que dude de lo que se está haciendo porque además, dígate lo curioso que es esto y termino con esto. Está mi idea primero. Lo que también está provocando los últimos acontecimientos es otra vez que estemos divididos en dos bloques, en dos extremos en todo caso. Ya ni siquiera son dos bloques que están ahí entre el centro y los extremos. Son dos bloques que están más hacia los extremos, ¿no? Y tiene que ver esto con la idea de si fue golpe o si fue fraude. Creo que estamos otra vez en ese escenario de discusión y seguramente, seguramente terminaremos un poco más, un poco más tensos, un poco más polarizados de lo que ya estábamos las semanas pasadas. Señor Carlos Saavedra, Bolivia está dividida en dos extremos. La justicia, como dice el señor Arequipa, no actúa dentro de un apego imparcial. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que se generan desde la política todas las condiciones para que los grupos radicales sean quienes marquen la agenda pública, de uno y de otro extremo, ¿no? Entonces, las acciones políticas lo que están haciendo es tensionar a un país que lo que menos quería, Vianara, es en este momento retornar a una discusión política porque entiende que después de prácticamente dos años de un proceso electoral ininterrumpido, hoy quiere que sus nuevas autoridades electas empiecen a trabajar en temas mucho más complejos. Pero de nuevo vuelve a la política a marcar la agenda de opinión pública y seguramente este va a ser un hecho desencadenante de una serie de hechos políticos que van a volver a poner en el centro de discusión pública la pelea política con la justicia como uno de los ejes centrales y con hechos fundamentales que deben resolverse, ¿no? Pero para resolverse esos hechos fundamentales, lo primero que debemos hacer, y que es una tarea de fondo, es tener confianza en la justicia, tener confianza en el árbitro. Si no tenemos confianza en la justicia o en el árbitro, no vamos a poder resolver temas centrales que seguramente le interesan a usted, me interesan a mí, le interesan a todos los bolivianos, que es saber, ¿hubo o no hubo fraude? Hubo o no hubo golpe. Pero eso solo se puede hacer cuando se garantiza independencia de poderes y cuando hay un debido proceso para generar y para poder procesar todas estas causas que son centrales para la agenda pública política de los bolivianos. Señora Equipa, ¿cree que se trata de una venganza como afirma la oposición? No creo que se trate tanto, tanto de una venganza como probablemente incluso de una suerte de resolución de un problema interno en el movimiento socialismo, ¿no? Ya lo planteaba antes y lo planteo otra vez, digamos, de la siguiente manera, lo que en el contexto del análisis político, ojo, no tiene esto nada que ver con el tema estrictamente legal, sino en el contexto del análisis político está pasando. El desempeño electoral del movimiento socialismo en la elección subnacional no es el mejor, no es el mejor. Y ya hubieron, luego por tanto, una serie de críticas respecto de la posición de las candidaturas, ¿no? Respecto de los liderazgos que pusieron ahí, las dirigencias que pusieron ahí a esos candidatos. Y en concreto estamos hablando de un cierto sector que le vamos a llamar, o lo voy a denominar en realidad como un hebismo o un masismo más dogmático, ¿no? Entonces, creo que en realidad el hecho de volver sobre el tema del golpe o del fraude, lo que hace el interior del MAS es buscar cohesionarlo de nuevo. Es decir, si hay un tema que creo que une el auto con Cochabamba, es Sacabe y Sencata, es la señora Áñez, es todo lo que hizo su gabinete de la señora Áñez, en contra de las organizaciones sociales y de los sectores movilizados especialmente, ¿no? Es muy evidente que lo de Sacabe y Sencata fue una injusticia muy grande. Pero bueno, estos son hechos que unen ciertamente bases sociales masistas en términos políticos partidarios. Entonces, volver a tocar este tema, justamente después de haber pasado las elecciones subnacionales, la verdad es que eso tiene que ver con, otra vez, con una suerte de rearticulación de las fuerzas dentro del movimiento socialismo, y segundo, con una suerte de disciplinamiento también interno, porque aquella persona que fuera militante o que fuera dirigente hoy día de base social dentro del MAS, si cuestiona un poco esta idea de que los tiempos procesales no están siendo los adecuados, o de que no se deberían mezclar esas cosas de la justicia con la política, automáticamente va a ser tratado de traidor. Entonces, es un poco para también terminar de cerrar, si quieres, el círculo dentro del movimiento socialismo, y terminar de cuestionarlo, pero de manera mucho más fuerte y mucho más inclinada hacia el extremo en la izquierda. Es decir, el MAS hoy día está abandonando el centro político, se está recluyendo mucho más en la izquierda. Puede ser peligroso, puede ser beneficioso, la verdad es que ahorita mismo no sabría decir, pero está generando esa suerte de movimiento. El MAS se está abandonando el centro político, Carlos Saavedra. ¿Cuáles serán los efectos también dentro de la política en el MAS y en la oposición de aquí en adelante? A ver, definitivamente hay una tentación, no solo del MAS, sino del poder en Bolivia, de actuar de manera autoritaria. Y eso está claro. Recuerdo, en 2019, Arturo Murillo tomaba exactamente el mismo rol. Y él textualmente dijo, vamos a cazar a un ministro, al exministro Quintana, y comenzaron una serie de aprehensiones y una serie de hechos de uso de la fuerza pública que definitivamente fueron luctuosos para los bolivianos. Y desde el otro lado del poder político se actúa exactamente igual, exactamente bajo la misma lógica. El poder, sea de un partido o sea del otro, tiene la tentación de abandonar ese centro político para reprimir, para perseguir y para imponer su narrativa política a partir del uso o de la fuerza pública o de la instrumentalización de la justicia para condenar a partir de su relato político al opositor. Entonces creo que esa lógica de que los extremos sean quienes tomen las decisiones fundamentales y se abandone este centro político que puede generar un poco más de equilibrios, que puede generar un poco más de... u otros escenarios más racionales para la resolución de conflictos es fundamental, ¿no? Entonces, la política da muchas paradojas, ¿no? Una de esas es que muchos de los que aplaudían el 2019 la persecución contra los exministros del MAS sin que se haya consolidado, sin que se haya comprobado totalmente un hecho de fraude, hoy están reclamando justicia y debido proceso. Y del otro lado lo mismo, ¿no? Los que hoy aplauden que haya encarcelados y que haya un proceso contra la expresidenta y sus exministros son muchos los que reclamaban que exista justicia, que exista un debido proceso, que no exista persecución política en el 2019. Entonces, hay una tentación totalitaria de extremos en uno y otro lado que lo que hacen es abandonar el centro político para instrumentalizar el poder a partir de sus aspiraciones y de su relato político. Le hago la misma consulta, señora Equipa, ¿cuáles serán los efectos políticos para el gobierno, para el MAS, para la oposición, considerando también que en las últimas horas se han pronunciado a raíz de todo lo que ha pasado a las aprehensiones de exministros y también de la expresidenta Yanine Áñez? Organismos internacionales que también han mostrado su postura en torno a esta coyuntura que se está viviendo. Sí, dentro de lo que se puede identificar como el bloque de oposición política o el bloque antimacismo, lo que está pasando, creo yo, es que otra vez el centro se ha vaciado. Los mensajes centrales que manda Carlos Mesa desde Comunidad Ciudadana no son mensajes que puedan conectar necesariamente con las preocupaciones más hondas de la población. un Carlos Mesa vehemente y emotivo en su discurso solamente se activa cuando se ve que se afecta a sus propios intereses, no cuando se afecta a los intereses del pueblo boliviano. Entonces, por eso, el mensaje de Carlos Mesa hoy día es, creo yo, un mensaje que es muy poco, muy poco, en realidad, conectado y repercutido en la población. ¿Cuáles son los mensajes que en realidad se tocan o en realidad se toman en cuenta? Los mensajes que están un poco más inclinados hacia la derecha, más hacia la derecha. El señor Camacho, por ejemplo, es decir, ya hemos visto y estamos, digamos, bastante expectantes en todo caso sobre lo que puede pasar en Santa Cruz, incluso con su posible aprehensión, lo que fuera, o detención, pero sin duda, sin duda, se está empezando a escuchar con más contundencia, con más claridad, a los líderes de la derecha, de la derecha, que aquellos que estaban en el centro derecha. Entonces, eso tiene que ver con eso, por eso, como decía hace rato, con el hecho de que el centro político está vacío, los extremos están ahí. El centro tampoco está haciendo mucho, mucho por recuperar o retomar terreno político. Bueno, finalmente, por favor, para ambos, señor Saavedra, con usted. Se han activado ahora los extremos. ¿Qué creen que va a pasar ahora políticamente este fin de semana? Esta semana. Bueno, definitivamente, cuando parecía que la agenda pública tenía que retomar otros temas y tenía que hablarse de cómo a partir de la constitución de nuevos gobiernos subnacionales se podía enfrentar la crisis en salud, la crisis económica, nuevamente la política va a ser el centro de la agenda pública, ¿no? Hay una determinación que ya es importante, que va a marcar una tensión política durante cuatro meses, que es la detención de la expresidenta y de los exministros, ¿no? Seguramente ellos tendrán la opción a apelar, pero creo que ese va a ser un tema instalado que va a marcar la agenda política. Ahora, dejo como pregunta, ¿qué pasaría si se aprende a Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz? ¿O qué pasaría si se inicia una acción contra otro exministro que hoy ha sido electo como una importante autoridad, como es Iván Arias, actual alcalde electo de la ciudad de La Paz? Esto puede desencadenar definitivamente un conflicto político donde vuelvan a surgir los grupos de los extremos, ¿no? Y la paz política, que parecía de alguna manera estar presente en el ambiente, la podamos perder y sean estos extremos los que a partir de sus intereses políticos nos lleven a un escenario de conflictividad que no es el deseado, un escenario de conflictividad que hoy debería estar ausente porque deberían ser otras las preocupaciones desde mi punto de vista. Sin embargo, creo que lamentablemente el conflicto político va a estar presente y va a estar presente de manera muy, muy marcada durante las próximas semanas y los próximos meses. Señor Arequipa, la denuncia se ha dado contra Luis Fernando Camacho. ¿Qué cree que pasaría si se llega a prender a Luis Fernando Camacho en Santa Cruz? El señor Camacho es un líder regional importante en el departamento de Santa Cruz. No es un líder nacional, primero en términos políticos, ¿no? Todavía no está posesionado en el cargo. Igual, pero va a ser, digamos, yo creo que sería realmente muy arriesgado, muy complicado intentar acometer una acción judicial ahora mismo en Santa Cruz porque ahí sí que vas a necesitar, digamos, de un movimiento más estratégico, ¿no? Ahora, esta semana probablemente las detenciones, las discusiones sobre este tema se vaya a acrecentar, ¿no? Probablemente se vaya a acrecentar más y probablemente también, luego por tanto lo que vamos a ver es de nuevo esta discusión y de nuevo además, de nuevo algo que empezó a reactivarse, producto de esta acción judicial, el movimiento que se conoce comúnmente como las pititas. Se volvió a medio que empezar a activar y probablemente se vaya a rearticular también eso de nuevo y eso, ojo que eso es un elemento importante en tanto que puede generar un escenario de ingobernabilidad al gobierno nacional. Las ciudades capitales si se empiezan otra vez a rearticular y le puede dar otra vez un poco el micrófono al señor Camacho para que otra vez el señor Camacho cruce la barrera de haber sido absorbido por el sistema político, otra vez cruce la barrera hacia la calle y se puede generar otro clima de crispación muy tenso, ¿no? Muy bien, quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado, Carlos Saavedra, analista y Marcelo Arequipa con nosotros en esta mañana. Levántate, Bolivia. Gracias a vos, señora Arequipa. A ustedes, gracias. Carlos Saavedra. Gracias, un saludo a Marcelo, a ustedes.